El siguiente video va a ser un video de historias, el cual va a ser una nueva sección para este canal, si esta sección les gusta y la apoyan, por favor háganmelo saber con un like, suscribiéndose y pues comentando que les pareció, todas las historias que les voy a contar a través de estos videos, pues quizás algunos ya las conozcan a través de mis directos que hago casi del diario o algunas otras no, entonces todas las historias que yo les voy a contar son historias vividas, entonces bueno, espero disfrutar. Disfruten lo que es este video y bueno, vamos a lo que nos concierne, lo que es al video. Fue un 2005 en el que por mi estado, supermercados como Gigante, Su Mesa y la Comercial Mexicana empezaban a desaparecer, empezaban a ser cerradas así de la nada o ser abandonadas tal cual cerraron el día anterior. Si bien la Comercial Mexicana resurgió hace un par de años, ojo, estoy hablando de mi estado, Morelos, quizás en otros estados de la República Mexicana nunca se fueron los supermercados que mencioné. Bueno, la historia comienza así, yo solía ir a una plaza comercial que se llama aquí en Morelos Plaza Cuernavaca con mis abuelos, casi del diario, a veces por un helado, a veces a la tienda Sears, solamente pues a caminar o a pasar el rato. Bueno, dentro de la plaza había una comercial mexicana, hasta lo más recóndito de la plaza, casi nadie iba por ahí, habían locales cerrados y bueno. Al lado del supermercado había una heladería Virginia, abandonada, hoy en día casi extintas, en su momento las heladerías Virginia fueron lo más popular a nivel de la Michoacana, o Tepos Nieves, o Nutriza. Pero bueno, hoy en día casi es muy raro ver alguno aquí por mi estado. Pero bueno, total, un día del año 2008, por ahí de principios de ese año, íbamos a ir a comprar, para esto eran meses de liquidación, por lo que la juguetería estaría con descuentos del más del 50%. Lo mejor de todo es que había mucho resurtido de la película Spider-Man 3, recordemos que se había estrenado en mayo de 2007, por lo cual prácticamente estaban resurte y resurte mercancía de Spider-Man 3. Y más porque habían pasado las temporadas navideñas y apenas había terminado o había pasado el día de los Reyes Magos. Entonces bueno, esa tarde estaba el supermercado cerrado, gente afuera también que al parecer iba a ser su despensa. Para esto recuerden que les dije que el super estaba en la zona más, entre comillas, abandonada de la plaza. Entonces muy poca gente iba a ser su super o su despensa ahí. Entonces, bueno, de la noche a la mañana cerró el super. Lo abandonaron con mercancía, ya que meses después se dijo que el terreno o el lugar donde estaba el supermercado entró en un conflicto legal, por lo que se tenía que dejar tal cual fue cerrado. O bueno, conforme fue abandonado. Esto indica que fue eliminado, perdón, abandonado con comida, con despensa, con lácteos, con electrodomésticos, con publicidad, con ropa, todo lo que venden en un supermercado. Y sí, ha habido estos casos. Pero bueno, fue cercado y tapado con maderas. Pasaron los años y el super quedó en el abandono. Pusieron unos juegos infantiles, revivieron la heladería que estaba al lado, pero ahora ya no era Virginia, ahora pasaba a ser la Michoacana. Pero el super seguía ahí, abandonado. Como por el 2010 quitaron las tablas, pero solo fue para sacar electrónicos, cobre y comida. De ahí, lo demás fue dejado. Esta vez no recolocaron las tablas, solamente se bajó la cortina. Podías asomarte y ver un tenebroso super a oscuras en abandono. Tal cual fue abandonado en el 2008. Y cabe decir que apestaba. Apestaba a comida echada a perder. Me imagino que era por las carnes y los pescados, los jamones y los lácteos. Así que una vez se llevaron esto, aún así apestaba. Pero bueno, llegaba el 2012 y aún seguía todo, todo tal cual fue abandonado. Recuerdo que al asomarte por la cortina, podías ver discos que se publicitaban por esos años, que estoy hablando del 2007, 2008, que estaban saliendo. Artistas como Niga, Shakira, Don Omar, que eran uno de los artistas que más se escuchaban en el 2007 y 2008, pues aún se publicitaba ahí su disco. Podías ver el estante de los Max Steel con los juguetes ahí mismo, al icónico enemigo Psycho y el otro que tenía cara de metal y otro que tenía cuerpo de serpiente. Bueno, ahí estaban todavía. Para ese entonces todavía no salían los Elementors. Pero bueno, y un pasillo dedicado a Spider-Man. Eso es por lo que nos concierne en este video. Pero bueno, había, bueno, no había mucha mercancía de Spider-Man. Quizás se la robaron o quizás en su momento sí se vendió. Porque, pues recordemos que había pasado temporada navideña y Día de Reyes. Parecía que eran las Marvel Legends de Spider-Man donde podías armarte piezas BAB a Zatman. La liquidación estaban, los precios de liquidación estaban colgados en esos letreros gigantes que hay. Que de 350 pesos a 130, 150 si mi memoria no falla. Pero bueno, ¿por qué tan baratos? Recordemos que en ese entonces las figuras no eran caras. Bueno, los Max Steel eran los caros. Las Marvel Legends y toda mercancía de Spider-Man no era tan cara como lo es hoy en día. Que una Marvel Legends en tienda o en supermercado te viene costando casi los 600, los 500, 600 pesos. Pero bueno, había un hueco por el que te podías meter. Al menos un niño o una persona delgada. Era riesgoso. Recuerdo que... Recuerdo que quise intentarlo, pero era un lugar enorme, solo y a oscuras. Yo era aún un niño. Bueno, tenía 13 años. Y bueno, un supermercado que quedó atrapado en el tiempo. Era el 2012 y ya estaba la nueva película de Spider-Man con Andrew Garfield y ya se había estrenado Avengers. Ya existía Facebook y los teléfonos inteligentes. Mientras que dentro del supermercado aún se promocionaba el Motorocker Z2 y el Sony Ericsson. Para el 2013 reabrieron el super para retirar todo lo que se había abandonado. Eso incluye las figuras, los juguetes, todo, la ropa y bueno. La orden fue que todo fuera sacado, que el supermercado o el plantel fuera desalojado y toda la mercancía fuera triturada y tirada. Y como les dije, esto incluía las figuras. Ya que el conflicto lo perdieron los dueños auténticos y todo pasó a manos del gobierno estatal. Por lo que la orden era, como les dije, tirar y triturar todo. Incluyendo la mercancía de nuestro amistoso vecino, Arácnido. Para el 2015 ya era un centro comercial, donde más tarde abrirían otra comercial mexicana, pero más pequeña. Por ahí del 2018. Y bueno, y así fue como todas estas figuras que hoy en día deseamos. Esas figuras que se elevaron por los cielos, sus precios. Terminaron en un triturador industrial. Y bueno, esa fue la historia de las figuras. Ya se las había mencionado alguna vez en un directo. Creo que mientras jugábamos Spider-Man PS4. Pero bueno, quise hacerles un video y compartirlos con ustedes. Si ustedes quieren que les traiga más historias vividas. Por decir mi primer recuerdo cuando fui a la premiere de Spider-Man de 2002. De Spider-Man 2000. Perdón, de Spider-Man 2. Y así, pues déjenlo en los comentarios. Y con gusto les trae un video de anécdotas. Y bueno. Si la historia te gustó. Te invito a dejar tu like. Suscríbete para más historias vividas. Y comenta que te pareció. Nos estaremos viendo lo que es. Hasta la próxima.